Los cíclidos boca de fuego es una variedad de pez tranquilo con otros peces de su tamaño o incluso peces más grandes, pero es territorial con los de su misma especie. Es recomendable evitar juntarlos con peces pequeños tipo neones, cupis o similares. Aprecian grandes acuarios con troncos, plantas altas y resistentes y fondos arenosos donde realizar sus cuevas y pequeños escondijos. Te recomiendo introducirlos a partir de la octava semana. Recuerda que pueden condicionar la entrada de peces más pequeños a tu biotopo.